Se sienta a la mesa y escribe Con este poema no tomarás el poder, dice Con estos versos no harás la revolución, dice Ni con miles de versos harás la revolución, dice Y más, esos versos no han de servirle Para que peones maestros hacheros Vivan mejor, coman mejor O él mismo coma, viva mejor Ni para enamorar a una le servirán No ganará plata con ellos No entrará al cine gratis con ellos No le darán ropa por ellos No conseguirá tabaco o vino por ellos Ni papagayos, ni bufandas, ni barcos, ni toros Ni paraguas conseguirá por ellos Si por ellos fuera la lluvia lo mojará No alcanzará perdón o gracia por ellos Con este poema no tomarás el poder, dice Con estos versos no harás la revolución, dice Ni con miles de versos harás la revolución, dice Se sienta a la mesa y escribe ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!